La Policía Nacional de Colombia capturó al jefe de la organización Clan del Golfo, el narcotraficante Omar Darío Patiño Londoño, Óscar Rodrigo, quien había adquirido un acta de defunción para evadir a las autoridades. La Policía Nacional realizó la captura en el Pacífico colombiano en el marco de su ofensiva contra el Clan del Golfo durante la operación Agamenón. El narcotraficante obtuvo una identidad falsa a nombre de Jersey Andrey Collazos Lavao, documento que quedó como evidencia durante el procedimiento policial. El capo colombiano celebraba la llegada del Año Nuevo en una lujosa finca de la vereda Samaría, del municipio de Chinchina, Caldas, cuando fue sorprendido por los comandos especiales de la Policía Nacional. En el momento de su captura portaba una pistola Glock 9mm, un revólver Ruger y munición. En la acción se incautaron vehículos y dos celulares. Patiño Londoño, de 36 años, oriundo del municipio de Anzoategui, tenía vigente una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.